Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudria Ferrari confirmó recientemente la fecha de estreno de su coche de Fórmula 1 para la temporada 2024 y bueno, como sabemos para el próximo día martes 13 de febrero el coche de Scudria Ferrari de la temporada 2024 Fórmula 1 verá la luz por primera vez ese mismo día y bueno, un monoplaza en el que los tifosi como yo por ejemplo ya están con alta esperanza y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la nueva temporada 2024 Fórmula 1 está poco a poco acercándose, quedando poco más de dos meses para las pruebas de pretemporada y menos todavía para las presentaciones y bueno, los preparativos van teniendo lugar y ya se tiene la primera fecha de lanzamiento del año siguiente y bueno, en este caso se sabe cuándo será presentado el próximo monoplaza Scudria Ferrari en la Fórmula 1 y bueno, esto ocurrirá por el próximo día martes 13 de febrero del año 2024 y bueno, así los italianos se adelantan a los demás como el primer conjunto del cual se sabe cuándo van a enseñar el diseño de su nueva monoplaza y bueno, esto fue anunciado por el mismísimo Frederic Basur durante la cena con los medios organizada por la marca Ferrari bueno, allí los medios españoles le preguntaron si no les preocupa que sea el día de la mala suerte lo cual respondió de manera contundente me da igual, este deporte, me da igual, me da igual esto depende del downforce, no de la fecha de lanzamiento eso afirmó el mismísimo dirigente galo y bueno, hay que recordar que los martes 13 son considerados días de mala suerte en España pero no así en Italia o sea, los viernes 17, lugares de donde es la marca Ferrari en Francia los viernes 13, lugar de donde es el mismísimo Basur y bueno, aparte de eso, al jefe del equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo se le consultó sobre de por qué no repetir la fecha de estreno que tuvieron para el modelo SF23 bueno, ante ello, el mismísimo Basur respondió que así van a poseer más tiempo para prepararse antes de las pruebas pretemporadas las cuales tienen lugar este año un poco antes y bueno, por qué no volver a hacer la presentación en San Valentín el 14 de febrero porque así tenemos un día antes del test eso bromeó el del equipo domiciliado en Maranelo y bueno, fuera broma este año el test de pretemporadas un poco antes y es un reto ponerlo todo junto para competir las expectativas de cara al siguiente coche son altas donde aparte de eso, planean cambiar el concepto del monoplace y bueno, en la escena con los medios Basur también contó que en Scuria Ferrari están trabajando bastante duro y ya poseen alta esperanza de cara con el próximo vehículo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao